Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es la hora de las noticias en PTV, así que comenzamos. Esta mañana hemos podido conocer el trabajo que realiza una de las ONGs de la ciudad. Se llama Mujeres en zona de conflicto y hace una gran labor a nivel local, pero también internacional. En el debate político hemos escuchado al Grupo Municipal Socialista hablar de falta de transparencia en el Ayuntamiento de la Capital. Y en la Diputación nos han presentado el circuito Provincial de Motocross 2015. Les contamos las novedades. La semana pasada escuchábamos al alcalde presumir del buen resultado que había obtenido el Ayuntamiento de Córdoba en el último examen sobre transparencia, pero en el PSOE no están del todo de acuerdo. Dicen que la transparencia debe ir acompañada de participación ciudadana y eso no está ocurriendo ahora mismo. Córdoba va a sumarse a la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias de crear una red de entidades locales por la transparencia. Lo contaba hace unos días el alcalde de la ciudad y este martes ha llegado la respuesta del Grupo Socialista. Le recuerdan a José Antonio Nieto que la FEMP también exige participación ciudadana. No, nosotros pensamos que la transparencia debe ser el reflejo de que una administración es una casa de cristal y que no puede haber puertas traseras opacas al control de la ciudadanía, por eso de aquello de la participación ciudadana. Y transparencia, hablando de conceptos que yo creo que hay que aplicarlo ya directamente, pues consiste en no engañar ni en manipular como el señor Torrico y el señor Nieto ha hecho estos últimos días con el tema de Sadeco. Cuando los trabajadores de esta empresa municipal anunciaron que irían a la huelga en Semana Santa, el Gobierno municipal aseguró que no podían pagarle la antigüedad que pedían por culpa de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ahora firma Aumente ha cambiado de opinión. No es de recibo que se han tirado durante 15 o 20 días desde que el Comité de Empresa anunció la posible huelga en Semana Santa, diciendo que era imposible, imposible han dicho, porque había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la bono de la antigüedad. Bueno, la Semana Santa es tan santa, tan santa que incluso transforma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en otras cuestiones. Y ahora ya sí es posible pagar la antigüedad modificando el convenio colectivo. Los socialistas ponen además otros ejemplos para argumentar la falta de transparencia en el consistorio. Dicen que no se puede acceder a la concesión de licencias en urbanismo, que no se cumplen los acuerdos aprobados en el Pleno, que se desconocen las adjudicaciones de pequeños contratos o lo que cobran los cargos municipales en dietas de viajes. Otros ejemplos son más concretos, como la incertidumbre sobre el uso que se le dará al avión del Balcón del Guadalquivir, el camino público que pasa por los terrenos en los que pretende construir la ciudad deportiva del Córdoba al Club de Fútbol, o cuánto cuesta el mantenimiento del pabellón Cajasur del Parque Joyero. La empresa adjudicataria y el ayuntamiento siguen enfrentados por las obras de la antigua Escuela de Magisterio. El alcalde ya ha exigido a vías y construcciones que retome la actuación porque el juez ha sentenciado que el reinicio de las obras sea de manera inmediata. La justicia rechazó la semana pasada el recurso interpuesto por la empresa que había paralizado los trabajos aduciendo un sobrecoste que no podía asumir. Este martes el responsable de urbanismo ha contado que varios técnicos de su delegación han estado allí para ver si había movimiento y que si siguen paradas tomarán medidas. Si nosotros, con esa certificación de ese levante, por parte de los técnicos no está iniciado, pondremos conocimiento de la autoridad judicial que no está cumpliendo los proyectos en el auto y que, en cierta manera, no solamente está incumpliendo el contrato que tiene por la gerencia de urbanismo, sino que además a nuestro juicio también está incumpliendo una resolución judicial. Lo que había pedido la gerencia de urbanismo a la empresa era que ejecutara de momento solo la parte de la obra que garantice la estabilidad y la seguridad de la estructura del edificio. El problema de los sobrecostes se resolverá en el contencioso administrativo después. Les invitamos ahora a conocer a una de esas organizaciones no gubernamentales que llevan años trabajando por todo el mundo, pero que tienen su sede en Córdoba. Se llaman Mujeres en Zona de Conflicto y su empeño es garantizar los derechos del colectivo femenino en general, pero sobre todo en aquellos lugares en los que lo tienen algo más difícil. En la sede cordobesa de Mujeres en Zona de Conflicto han recibido la visita de la Delegada de la Igualdad de la Junta de Andalucía. Isabel Baena ha conocido de primera mano el trabajo que realiza esta ONG, que nació en el año 1994 para actuar ante aquellas situaciones donde la desigualdad de género suponga un obstáculo para el desarrollo humano. En estos momentos tienen proyectos de fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en países como Marruecos, Mali, Colombia y Ecuador y llevan a cabo programas de sensibilización en Palestina y los Balcanes. Otra campaña que tienen puesta en marcha es la del turismo libre de trata. Donde lo que se pretende es trabajar con aeropuertos, con estaciones, de autobús, de tren, intentando mostrar la problemática de la trata y de alguna manera sensibilizando para que el gran público, la gente en general, sepa que muchas de estas mujeres que viajan, pues el lema era no solo se viaja por placer, sino que pueden ser víctimas de redes de tráfico. La Junta de Andalucía colabora con esta organización a través de subvenciones desde hace más de siete años con la idea de llegar a mujeres en riesgo de exclusión social. Porque ellos tienen un marcado carácter, bueno, pues de dirigirse especialmente a mujeres, y especialmente a mujeres con riesgo de exclusión social. Y por tanto, cuando decía que ellos llegan donde nosotros no llegamos, tiene que ver con esto. Trabajamos, como decíamos, en salud de hace mucho tiempo para acercarnos al ámbito de las mujeres que realizan prostitución, con un marcado carácter de prevención de la salud, sobre todo de evitar enfermedades de transmisión sexual, cubrir y prevenir enfermedades, y muy, muy especialmente también en el ámbito del SIDA. Otras de las tareas en las que trabaja esta ONG es la de acción social. Se está trabajando en el programa Lili Contrata, también estamos trabajando en prisiones, y se está trabajando en el centro de acción cultural, en el centro sociocultural, con mujeres, con población migrante de varias nacionalidades. Mujeres en zona de conflicto exige el cumplimiento íntegro de la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Solidaridad. Fue aprobada el 31 de octubre del año 2000. Córdoba va a tener este año un observatorio de nutrición y dieta mediterránea. La universidad ya está en ello y el nuevo organismo se instalará en principio en el edificio del antiguo ayuntamiento, en el boulevard del Gran Capitán. Es una de las novedades que ha adelantado el responsable de salud, que también ha hablado de una plataforma web para que la información sea más accesible y las gestiones se puedan hacer cómodamente desde casa. Ricardo Rojas ha aprovechado además para hacer balance del segundo semestre del año pasado. En ese tiempo se han abierto, por ejemplo, 17 nuevos expedientes por denuncias relacionadas con la salubridad en las viviendas, fundamentalmente por acumulación de basura. También se han revisado las torretas de aire en azoteas y polígonos industriales por las que se transmite la legionelosis. La legionelosis es una cosa que nos preocupa mucho, pero la verdad es que se está concienciando la ciudadanía. Sobre todo las comunidades de vecinos que están tratando este asunto y me consta que lo hacen con continuidad. En lo que se refiere al área de nutrición se han realizado talleres de alimentación sana para escolares, rutas de senderismo, jornadas de puertas abiertas en centros de salud o catas de aceite. Para que las personas sepan que teniendo una alimentación sana y practicando ejercicio físico van a mejorar la calidad de vida y van a alargar los años de vida de esas personas. Porque queremos aumentar el nivel de salud, porque queremos promover actividades para conocer la situación sobre el estado de la salud, porque vamos a seguir elaborando y editando materiales, porque en definitiva si no hacemos esto realmente pues no se va a mejorar lo que nosotros desde el ayuntamiento queremos, que es la calidad de vida de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. En total en estas actividades han participado más de 1.100 personas. El restaurante Puertas Sevilla está organizando estos días varias jornadas en torno a la cultura del vino y el maridaje. Ya se ha organizado una y se prolongarán hasta el día 19 de marzo. Son catas maridadas. Lo que estamos tratando y vamos a tratar durante el 2015 es de acercar a todos nuestros clientes, a las personas que nos visiten, pues acercarlos a la bodega. De qué forma, de qué forma, cómo se puede acercar a un cliente que visite Puertas Sevilla a una bodega que está a varios kilómetros, a muchos kilómetros de Córdoba. Pues hablándole de sus vinos, también poniéndole la tarifa prácticamente de la bodega de sus vinos, hablando de la zona, hablando de su gente. En esta ocasión la protagonista es una bodega riojana que dará a probar tres vinos, uno de uvas blancas, otro de crianza y un reserva del 2008. Las jornadas sirven también para descubrir algunas curiosidades como el tempranillo blanco. Esta es una variedad de uva que se descubrió en un viticultor de la Rioja hace aproximadamente unos 30 años, descubrió que una parte era uva tinta, un lado de la cepa de uva tinta y otro lado de la cepa de uva blanca. Se llevaron las uvas a analizar a la Universidad de la Rioja y se descubrió que era una uva de tempranillo, pero tempranillo blanco. Los comensales participan además en el sorteo de un viaje para visitar el museo de esta bodega, uno de los más importantes de España en lo que respecta a la cultura del vino. Lo han visto en titulares, la localidad de Almodóvar del Río abrirá el próximo día 8 de marzo el Circuito Provincial de Motocross 2015. Este año esta importante cita deportiva integra un total de siete pruebas que se desarrollarán a lo largo del año en diferentes municipios de la provincia y atención porque habrá también pruebas para mujeres. Almodóvar del Río abrirá y cerrará este año el calendario del Circuito Provincial de Motocross. El próximo día 8 de marzo se celebrará allí la primera prueba y el 29 de noviembre se disputará la última. A estas se unen las que se celebrarán en Villanueva de Córdoba el 29 de marzo, Priego el 26 de abril, El Carpio el 6 de septiembre, Cañete de las Torres el 18 de octubre y Aguilar de la Frontera el 8 de noviembre. Este evento deportivo se ha convertido ya en un referente a nivel regional y nacional. Son muchas las llamadas que están llegando de otros puntos, interesándose cómo lo hacemos, investigando. Este año quieren salir otros provinciales, están fijándose en nosotros y nada, nuestra pasión es esta, cada uno pone su esfuerzo y al final salen las cosas bien. Que no es fácil año tras año precisamente poner en valor en cada uno de estos municipios esta disciplina deportiva con todo lo que esto conlleva. Dar la gracia a los clubes que participan, a los clubes que con tanto esfuerzo y con tanta dedicación y con tanto cariño preparan precisamente sus circuitos durante todo el año para los entrenamientos y precisamente durante los días previos y durante el día de la prueba para hacer pues todas las delicias de todos estos niños, de todas estas niñas y de todos los participantes, los veteranos que precisamente participan en este evento deportivo. La cita cuenta cada año con más participantes y en esta ocasión los organizadores quieren consolidar la categoría femenina. No hay ningún otro campeonato en Andalucía que dé cabida a las aficionadas al motocross. El circuito incluirá las categorías de cordobeses y no cordobeses, y en ellos se establecen las modalidades MX1 y MX2, veteranos, nobel, 85 centímetros cúbicos, 65 y 50. Además, en la categoría femenina se han incluido máster 50, féminas, clásicas, 85 centímetros cúbicos y más de 85 centímetros cúbicos. Otra de las novedades es la categoría de clásicas. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 23 de febrero. 2, 5, 6, 38, 39, 48. Número complementario 7, reintegro 3. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 36.020, 3, 6, 0, 2, 0. Y esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 25 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 18 grados y una mínima de 2. Los vientos soplarán del noroeste. Nos queda el tiempo justo después de las previsiones del tiempo para echar un vistazo a la agenda. Aquí la tienen. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Gracias por acompañarnos. Adiós.